Estimados alumnos, junto con saludarlos, les quiero grabar el primer ejercicio de uso de herramientas básicas de Photoshop. Vamos a resumen, lo ideal es que tratemos de hacer esto. Este ejercicio es muy básico, consta de una fotografía, una foto de fondo, una trama, una marca y un borde. Estos son los elementos que vamos a utilizar para desarrollar este pequeño ejercicio de las herramientas básicas. Primero vamos a crear un documento nuevo, el documento nuevo, lo ideal es que ocupemos los archivos de formato de impresión, vamos a ocupar el A4, tiene que estar en vertical, le vamos a bajar la resolución a 150 dpi, vamos a utilizar el color RGB, color digital, 8 bits, fondo blanco, píxeles cuadrados y vamos a crear nuestro documento. Vamos a guardar este archivo como ejercicio número 1. Una vez guardado, vamos a insertar los archivos que vamos a utilizar. Vamos a llamarlos primero, primero que nada, los vamos a llamar como archivo independiente y los vamos a buscar. Una vez que estén abiertos nuestros tres archivos en cada una de las pestañas en forma independiente, los vamos a ir insertando dentro de nuestra matriz que está en este rato vacía. Primero, vamos a utilizar herramientas básicas de recorte para ir de a poco metiéndonos en el trabajo de Photoshop, para después pasarnos a lo que es máscara. Pero primero vamos a utilizar la herramienta de lazo, que es lo más simple y lo más rápido de cómo cortar parte de una foto, en este caso, como este ejemplo, para quitarle el fondo. Partamos utilizando el lazo poligonal como ejemplo, lo ideal es que tú trates de ver cuál de los tres te sirve mucho más, para ciertas cosas sirven, cada uno tiene su determinado uso. Pero yo les recomiendo utilizar el lazo poligonal. Una vez que está cerrado nuestro lazo poligonal, obviamente esta herramienta es un poco rústica para recortar, ¿cierto? Porque no va a permitir recortar tanto detalle como por ejemplo en este caso los pelos, ¿cierto? Pero ayuda en forma rápida a hacer un recorte, ¿cierto? Como primera herramienta considero que está bien, después nos vamos a concentrar en lo que es el uso de máscara y ahí ya vamos a poder recortar con lujo y detalles utilizando una máscara, ¿vale? Una vez que está recortado nuestra parte de la foto que vamos a ocupar, en este caso el modelo, vamos a duplicar la capa, vamos a duplicar, vamos a dejar sin vista al fondo, vamos a copiar, ok? Vamos a ir a edición, copiar, vamos a crear una capa nueva y pegamos, ¿vale? Ahí tenemos ya recortado nuestro modelo, obviamente no queda muy pulcro, pero como primera herramienta yo creo que está bien, considero que está bien, aprendí a utilizar, recortar el lazo y después cuando nos pasemos a máscara lo vamos a hacer un poco mejor, ¿vale? Listo, llevemos el modelo a nuestra área de ejercicio, vamos a duplicar esta capa que está creada, la vamos a duplicar y la vamos a llevar a el documento que tenemos creado recién que se llama ejercicio en vivo, 1, ¿vale? Si nos devolvemos acá nos vamos a dar cuenta que nuestro modelo está ya recortado, ¿cierto? Y con una capa independiente vamos a modificar su escala, siempre manteniendo la proporción de la foto, ¿cierto? Lo ideal es que no se deforme, ¿ok? Podemos mantener presionado acá para que el escalamiento sea proporcional, ¿vale? Y vamos a posicionar el modelo en esta posición, ¿ok? Dejando un poco de espacio acá, ¿cierto? Le damos OK y nuestro modelo ya está posicionado. Vamos a insertar ahora otra foto, con el botón derecho lo vamos a duplicar en el documento, después vamos a la próxima clase y vamos a ver cómo poder insertar las fotos y los archivos utilizando, colocar elemento incrustado, ¿vale? Pero primero hagámoslo de esta forma, que es la manera más tradicional, pero después lo vamos a ver utilizando el elemento incrustado. Incrustado, eso es. Tenemos nuestras dos fotos, ayudándonos de las líneas guías que están acá en el lado vertical y horizontal. Si no aparecen estas líneas guías, puede ir a vista y acá donde dice reglas, las puedo activar. Vamos a desplazar unas líneas guías para generar un pequeño borde, un pequeño passepartout. Ok, ahí tenemos ya desarrollado nuestras líneas guías para desarrollar un marco. Formas rápidas de hacerlo es utilizando la herramienta rectángulo, le vamos a cambiar el tono a un color blanco y vamos a generar rectángulos llenando y llenándonos de las líneas guías para generar este pequeño marco. En las capas está cada uno de los rectángulos en forma independiente, ¿ok? Podemos juntarlos, los cuatro capas en una sola, yendo a combinar formas. Se va a generar de ahora en adelante un solo capa con los cuatro rectángulos y ahí ya tenemos nuestro passepartout. Vamos a ocupar ahora las herramientas de opacidad que están acá en la capa. Cada capa tiene su herramienta de opacidad y de tipo de fusión, ¿cierto? Y cada una tiene una función determinada. Para el ejercicio vamos a utilizar los modos de fusión que recorta el perímetro de una capa recortada, como en este caso puede ser trama o aclarar, ¿ok? Pero la que vamos a utilizar es luz suave, ¿vale? Si yo elimino o dejo de ver la vista de la capa en color blanco aparece el resto de la foto que está siendo transparente. Lo que pasa es que esta función de luz de luz suave recorta sobre el perímetro de las luces y sombras de la foto. Por eso recorta el color blanco y sirve para nuestro ejercicio. Vamos a controlar ahora la transparencia, primero la del modelo. Lentamente se va a ir fundiendo la foto con el modelo y ahí ya prácticamente se fundió, ¿cierto? Vamos a mover un poco la foto para que nos ayuda a utilizar ese área negra que tiene la foto para resaltar el rostro del modelo. Si lo utilizamos en otro sector, obviamente ahí no vamos a ver nada. Y aprovechándonos de esa gran zona oscuridad que tiene la foto, nos ayuda a visualizar mejor el rostro. Estamos casi terminando, vamos a crear una capa nueva, la vamos a llevar debajo de la foto del modelo y para entender el recorte que hace el modo de fusión luz suave, vamos a generar una capa con un tono de gris muy suave, puede ser unos 5% de gris. Vamos a ayudarnos del bote de pintura y vamos a pintar completamente esa trama. Si se dan cuenta, la imagen aparece levemente, sin restos, la capa desaparece. Aquí hay unos pequeños detalles, ¿cierto? Obviamente porque la herramienta la lazo poligular no es la adecuada para recortar este tipo de detalles. En la próxima clase vamos a ver utilizar máscara y ahí vamos a solucionar todos estos inconvenientes. Pero podemos corregir algunos detalles con la goma. Vamos con el botón derecho, hacer un clic y aparecen las propiedades de los pinceles que podemos utilizar. Le vamos a bajar el tamaño. Podemos ir viendo y chequeando en la pantalla el tamaño. Yo creo que ese tamaño está bien. Vamos a elegir un pincel difuso que nos va a ayudar a generar un poco de bordes suaves. Perdón. Bordes suaves. Vamos a seleccionar la foto. Y podemos ir lentamente, con mucha paciencia, borrando parte de la foto. Hemos ya corregido algunos detallitos que se nos pueden haber escapado. Obviamente lo repito, lo ideal es que ocupemos una máscara para recortar esto, pero como primer ejercicio aprender a utilizar el lazo poligonal o el lazo normal o el lazo magnetico, ¿vale? Vamos a generar ahora una trama ayudándonos de la herramienta y del filtro semitono. Vamos a crear un archivo nuevo del mismo tamaño. Vamos a indicar que sean 150 dpi, pero esta vez vamos a ocupar el modo de color en escala de grises. Nos vamos a ayudar de la herramienta de degradación o generar degradado. Vamos a elegir un color blanco y negro, ¿ok? Que viene por defecto o si no lo podemos generar aquí, ubicando los tonos necesarios. Una vez que está desarrollado, vamos a generar el degradado. Vamos a abarcar el primer punto, el primer punto de donde queremos que parta nuestra degradación, ¿ok? En este caso vamos a ocupar una forma diagonal. El primer clic, el primer clic que hago, siempre es el color de la degradación que está al lado izquierdo. Por lo tanto, el color negro va a quedar en este sector y el color blanco en el otro extremo, ¿vale? Acabamos de generar una degradación en formato de escala de grises. Ahora, esta degradación la podemos quitar el candado de seguridad y la vamos a transformar con filtro, pixel art, en un semitono de color. Por defecto, viene 8. Yo puedo variar el tamaño de radio máximo y cada uno de los canales de las mezclas. Pero esta vez lo vamos a poner por defecto y vamos a acceder a OK. Y fíjense que ahora la degradación se transformó en un semitono de puntos, ¿ok? Esta misma capa la vamos a duplicar en nuestro documento ya creado. Vamos a nuestro ejercicio y acá tenemos nuestra trama. La trama la vamos a llevar al sector superior y vamos a ocupar la misma herramienta que ocupamos recién, el mismo modo de fusión que es luz suave, pero esta vez vamos a controlar la transparencia y la vamos a llevar unos 15% o 20% hasta terminar nuestro ejercicio, ¿vale? Estamos terminando. Lo único que nos falta insertar es la marca. Vamos a duplicar la capa. La vamos a llevar a donde dice ejercicio en vivo. La duplicamos. Aquí está nuestra marca. OK. Aquí también vamos a utilizar las herramientas de fusión de las capas y vamos a ocupar trama o aclarar. Modificamos un poco su tamaño. Le llevamos a la esquina inferior derecha y tenemos desarrollado nuestro ejercicio. Un simple ejercicio básico para ir conociendo las herramientas básicas del Photoshop, ¿vale? Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. ¡Saludos!